de sueño. Usted eligió las berenjenas, ¿eh? ¿Con un hecho en particular? ¿La seleccionó así, a la serfazón? ¿O cerró los ojos y la fue tanteando? No, siempre hay que fijarse, ¿no? Que la piel no esté golpeada, que esté bien negrita, que no esté muy firme la berenjena, porque si no... No muy gorañona. No estaba madura. Claro. Y... Tampoco no muy apachuchada. Tampoco. Y el penacho, que esté... ¿Cómo tiene que estar el penacho? ¿Cómo tiene el penacho? Más verde que se pueda. En este caso estaba un poquito... El penacho. Bien, claro. O sea, que a usted le pone el ojo al penacho. Sí. Tiene que estar bien verde el penacho. Bueno, vamos abriéndolas. Si quiere, vaya abriéndolas usted. Yo voy preparando acá una sartén para... ¿Qué es tu nombre el penacho, eh? Penacho. Me gusta, ¿eh? Para el próximo hijo me parece que el penacho le... No, pobre. Este está entre penacho, tomillo... No, me lo voy a matar. Pobre chico, ¿cómo le va a poner ese nombre? Llamalo Laurel también, dale. Claro, llámalo, no sé, Laurel, como dice... Salvia, que es nena. Salvia, mira vos. Hola, Salvia, ¿cómo estás? Hola, Salvia. ¡Ajedrea! Porque tiene una tía que se llamaba Selvia, no Salvia. No, bueno, parecido, parecido. Mira vos, ¿qué nombre original? Bueno, arrancamos con el... Arranque. ...de la berenjena, que es una carne picada que vos le decís al carnicero que te la pique adelante de tus propios ojos, ¿eh? Adelante de tus propios ojos. In your face. Exactamente, a saltear con un poquito de aceite de oliva. ¿Cuánto aceite de oliva? ¿Cuánto? Una cucharada, nada más que una cucharada. Y ahí comenzamos con la carne, con cebolla, con cebolla de verdeo, con ajo y con tutti cuanti para que esto sea rico, rico como corresponde. Entonces vamos con la carne picada. Y acá tenemos relleno, pero para toda la berenjena del mundo, Nicolás, ¿eh? Melanzanes. Las melanzanes. Qué ricas son las melanzanes y las berenjenas. O en francés, ¿cómo se dice? Aubergine. 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 ¿Cómo se dice en inglés? Exclam. Exclam o aubergine también. Ah, ¿en inglés también toman del francés? En inglés toman del francés. Correcto. Cocineros argentinos se están preparando para dar un salto internacional. Por eso estamos aprendiendo los nombres de los ingredientes en distintos idiomas. ¿En mongol cómo sería? ¿Cómo será? Así, con señas. ¿En chino cómo se dice, Carla, sabés? No, no, ni me imagino. No, bueno. Le vamos a preguntar a Cari. La gente está votando, ¿no? Me imagino que está votando. Ya empezó a votar la gente. Muy bien dicho, señor Santiago Giorghini. Porque hoy tiene la oportunidad de votar y elegir el plato que quiera que nosotros le hagamos. ¿Yo puedo arrancar votando? Ahí tenés, miren, la opción número uno, el gratinado vegetal, sabés, calabaza. Este gratinado está buenísimo para los ingredientes. El número dos, el calteado agridulce. El número tres, que lo tenés en pantalla. Y ahí se está bien. Con la colita. Mechada con papas y batatas asadas. Votá por todos los medios. Ya te lo elegimos. A través de la web. Es decir, www.cocinerosargentinos.com. El Facebook. Bien. Ahí lo tenés también. www.tvpublica.com.ar barra Facebook Cocineros. Sí. El Twitter. El Twitter. O el teléfono que me dicen. Hay que poner el cuatro antes, ¿eh? Que me dicen que el teléfono en este instante está perdido fuego. Está perdido el teléfono. Arde. Vamos, Sentel. Arde. Arde. La unión telefónica no da abasto. Acaba de llamar una Mirta, ¿eh? Sí. Sí, ya votó Mirta. Muy bien, Mirta. ¿Qué habrá votado? ¿El dos? ¿El calteadito agridulce, por ejemplo? Quiero que vote el uno, porque ya quiero comer livianito yo. Ah, bueno. Ah, puede ser. Es una muy buena opción. Ahí la tenemos. Vamos, el pastel, ¿eh? El pastel. Es gratinada. Sí, buenísimo. Con avena gratinada, ¿eh? Me gusta. Vegetales, calabacita, asada. Queda buenísimo. Viejo, ese salteado me gusta. El agridulce es bueno, ¿eh? También. Pueden votar. El que se anima con el agridulce. Rico, fácil de hacer. Y esto que es casi un clásico de la vida misma, ¿eh? Este se hace solo. Una colita mechada acá, la con un poco de romero, ajo, ahí un par de cocina. Rico también, ¿eh? Me parece bárbaro. Bueno, mientras tanto, sí, señor, cómo no, vamos salteando la carne con una cebolla, una cebolla grande o dos pequeñas, picaditas, a la que le vamos a poner unas tres o cuatro cebollitas de verdeo, preferentemente todo, ¿eh? La parte verde, la parte toda, toda, la cebollita de verdeo, toda completa, todita su alma. Y se va entreverando con la carne. Le falta un poquito de ajo, póngale, a voluntad, a discusión, al antojo. ¿Puerro no usamos porque lo usamos ayer? Ayer usamos todo el puerro. Qué rico estaba todo, ¿eh? Muy rico estaba todo el puerro. Qué rico dice el puerro, Juanito, ¿eh? Muy rico. Qué rico. Hay una canción que dice, puerro, qué rico el puerro. Puerro, qué rico es, es, es. Ay, Dios mío, querido. Bueno, ¿qué más lleva todo esto? Vamos a ponerle sal, como que responde. Póngale. Menos mal que no me la dio de mano en mano, porque usted sabe que yo creo en esa estupidez de la galleta, pero que las hay, las hay, un poquito de sal, un poquitín de pimientina. Anoche llovió, hoy está soleado el día. Ay, cómo está bien. Hoy a la noche llueve de nuevo, ¿eh? Pero si viene frío, ¿eh? Sí, en algún momento, porque fíjate, está haciendo 19 grados el instante, ¿eh? Me parece que no es normal para ir a la pinta. Dicen que mañana bajan las temperaturas. Ay, abrigate, mi viejo. A nosotros nos van a bajar porque vamos a estar mañana haciendo móvil en vivo desde Santa Cruz, Calabrese. ¿En serio? Nos vamos, nos vamos. ¿En serio? Así que vamos a tener frío, ¿no? ¿Desde dónde? Vamos a estar abrigaditos. ¿Puntualmente desde dónde? Desde Comandante Luis Piedra Buenas. Y mire qué pasa. A unos 250 kilómetros de Río Gallegos. Ajá. Ahí por la Ruta 3. El cielo patagónico, Calabrese. Ajá. Hermoso va a estar eso. Muy bien. ¿Y quién es ese bancho, eh? Eh, nosotros. Con chile, me voy. Ah, se ha formado una parija. Sí. Me parece muy bien. Bueno, que la pasen muy lindo. Gracias. Yo en este abrigo, ¿eh? Sí. Sí, por favor. Llevamos, llevamos. Sí, y algún rompeviento, porque suele haber, hacer, haber bastante. Yo creo que nos tienen que atar a vos, vos, vos van a atar. Dicen que hay vientos de 100 kilómetros por hora. Cuidado, Simena, cuidado, Simena. Bueno, querido, le vamos a poner a esto caldo, un poquito de caldo, un toquecito de caldo de carne, que no se vuele nadie. Agárralo, agárralo, por favor. Cuidado. Bueno, recordá que empezamos con un par de cucharadas de aceite de oliva, la carne picada directamente a cocinar, carne picada y seleccionada, después a eso le pusimos ajo, cebolla y cebolla de berreo. Es muy simple, es muy rico y aparte del caldito, le estamos poniendo en este instante un poco de purecito de tomate como para que amalgame la situation, ¿eh? Ahí lo tenés. Esto se hace solito, como bien dijeron. Hay que dejarlo cocinar a partir de este instante, unos minutos, y mientras tanto, se va compenetrando este relleno, don Nicolás Gutiérrez Peibón, el grande de don Nicolás, ha preparado una de las posibilidades que tenés, una de las tantas posibilidades que tenés, de preparar las berenjenas para hacer rellenas. ¿Cuáles? Se cortan al medio, se le saca y se le quita el penacho, ¿eh? Ajá. Lo guardás si querés, el señor Nicolás Gutiérrez Pabón es un coleccionador de penachos, me han dicho, y se le hace una suerte de cuadrille con la punta del cuchillo, cosa que en este instante usted le puede poner aceitito de oliva, todo así cada uno, y el aceite de oliva penetre en el corazón, en el núcleo de la berenjenita. Más, aparte de esa rociada de aceite de oliva, un toquecito de sal a cada una, un poquitito de pimienta negra recién molida, y usted está viendo ahí unas incrustaciones que parece que emergen de la misma berenjena, más no, es que le hemos puesto unas láminas muy delgadas de ajo. Así como está esto, lo va a mandar al horno durante unos 15 minutos, entonces la berenjena va a quedar toda apachuchada y compenetrada con el sabor notable del ajo y el aceite de oliva, que es el número opuesto, con eso no podés fallar en absoluto. Así que mientras estas se van a cocinar, por arte y suerte de la magia televisiva, ya vienen unas que ya están o han sido cocinadas, 15 minutos en el horno nada más, eh. Entonces, guardamela, cuidado que no se me quemen, por favor, Nicolaires. Entonces, de esta manera, ahí ya usted tiene preparadas las berenjenas, que fíjense como se, como que se contrae el núcleo y le queda una, una, una cavidad natural. Sí. Cavidad donde con una cucharita. Esa culpa la va a volver a usar, me imagino. No, 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 es que la culpa está, pero por efecto del calor se contrajo, ¿me entiende? Claro, exacto. ¿Usted entiende? Sí. ¿Me entiende? Entonces, ahí en esa cavidad, sin sacar el ajo, sin sacar absolutamente nada, usted va y le va a poner, este, la salsita que le ha, este, hecho con tanto amor y cariño, que en este caso es de carne, pero la puede hacer de pollo, porque no, entonces usted la va a poner así, las llena bien estos barquitos, los llena muy bien con la carnecita, fíjense que es muy simple, lo hace 10 minutos, no me venga con que, ay, que yo no tengo tiempo para cocinar, que esto te pido el flauto, por favor, por favor, tiene tiempo hasta, hasta comunicarse con nosotros y elegir, si quiere la opción uno, la número dos o la número tres, mire, el tiempo sobra, el tema hay que administrarlo, eh, no hay, no tengo tiempo, el tiempo hay que, hay que jugar, bueno, te levantarás un minuto más temprano, no te quedarás tanto tiempo ahí en la peluquería, chusmeando con los ruleros puestos, pero bueno. La opción tres, la colita de cuadril mechada, me gusta, usted está generando una tendencia, no, 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 a mí me gusta la uno, porque es bien, bien tranqui, o sea, para comer bien. Yo me quedo con los ravioles, yo me quedo con los ravioles, no hay ravioles, no hay ravioles, por favor, Juanito, Santiago agridulce, un pastel vegetariano o la colita mechada, Juanito, bien, entendi, entendi, no hay pastel, no hay hoy ravioles, puede, puede haber en otro momento, eh. Gladys, cualquiera, la dos, y tú bien, la dos, ahí está, la dos, el Santiago de la Unión. Bueno, pero es la gente la que puede llamar, los votos de ustedes no cuentan, lo nuestro no cuenta, es la gente, pero lo que cuenta en este instante es ponerle a esta obra de arte de la simpleza misma, que son estas pelenguenas rellenas, un excelente queso, y hablando de un excelente queso, hablamos de, lógicamente, Barraza. En Barraza hace tres generaciones que venimos pensando en vos, por este motivo, evolucionamos constantemente para acercarte lo mejor. En esta oportunidad lo hacemos renovando nuestra imagen de marca. Barraza, el sabor de la familia argentina. Barraza, el sabor de la familia argentina. Muchas gracias, don Barraza, eh, una excelente mozzarella. Sinónimo de mozzarella es Barraza, usted ya lo sabe bien clarito. Hola, sí, hablo con la producción de cocineros. Hola, sí, señora. Quiero gozar por el plato número tres. Pero a usted me parece que la conozco. Eh... El sabor de la conozco, eh. ¡No, hombre! ¡No, no, no! ¡Ahí la conocí! ¡Ahí la conocí! ¿Qué es esa, eh? ¡Ay, eso que imposté la voz, eh! Pero, ¿usted qué prefería? ¿Cómo le va, abuelita Mara? Yo quiero el plato tres. El plato, la colita mechada. Sí. Me imaginaba. Los tres platos, ¿quién? La papa, la bolita. El más suculento. El contundente, ¿quién? Con papas y con patatas y demás. Es lindo para el mediodía. Bueno, bote, vieja, bote. Y estoy llamando, pero me atienden directamente ustedes en el piso. Claro, lo que pasa es que... Tiene la línea directa, ella, al piso. Claro, yo tengo línea directa. Es único, nadie tiene eso. Usted tiene esa línea directa. Bueno, yo le tomo el pedido, como quien dice, eh. Sí, abuela, ¿cuál va a votar usted? Yo estoy llamando al celular de Calabrese, pero lo tiene apagado. Ay, ay, ay. Porque está haciendo programa, abuela. Obviamente que lo tengo apagado. ¡Me llame el piso, tía! Ay, 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 ay. Ay, estas amigas de la pepa. No, amigas no son. Bueno, quédeme una cosita. ¿Sabe? Anímese mientras tanto. Hay que ver. Hay que seguir votando. Bueno, yo voy a llamar tres veces igual, eh. Bueno, bote. Voy a votar los tres. Bote, querida, bote, querida. La canción lo llama dos veces. La opción número uno, la número dos, la número tres, está en sus manos. Bien. En el momento del programa se va a hacer cualquiera de estas tres. Majestuosas recetas. Ahora, entre paréntesis, ¿no le parece fabuloso? Sí. Esta se ha hecho en un par de minutos. Unas berenjenas riquísimas que ahora, una vez que usted le puso la mozzarella por encima, la vuelve al horno durante cinco minutos para que la mozzarella se derrita. Así que esto, Nicolás, lo mandas al horno. Pero mientras tanto, te advertimos que en Cocinos Argentinos pensamos en todo. Inclusive en nuestras mascotas. En Cocinos Argentinos te resolvemos tu almuerzo, tu belleza, tu cena.